¿Te acuerdas quién va a venir hoy día a verte? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? A verte hoy día. A Panchito. Panchito. ¿Quién más? Irmita. Irmita. ¿Quién más? Irma. Irma. Irma te dije. Sí. Un Panchito. Sí. Tú. Sí. Van tres. Y Mary. Y Mary. Sí, mami. Pero no nos dejan entrar todos al mismo tiempo. No me digas. Vamos a ver si después le decimos, aunque sea para una foto o algo. Dos nomás. Dos al mismo tiempo. ¿Ah, sí? Sí, mami. Estamos en el hospital. Y estamos en la, en la intensa. Eh, 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 eh. Sí, sí. Pero bueno, le preguntamos. Y si no, no importa. Dos a dos. Ah, sí. Todos los días es Mother's Day. Y todos los días es Mother's Day. Ajá. Exacto. Pero no nos dejan traer nada. No nos dejan traer globos ni nada. Aquí no, porque este cuarto es intensa. Ajá. Entonces vas a tener que esperar a que vayas a la casita. Ok. Pero nosotros sí vamos a estar aquí. Nos tornamos. Ay, 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 ay. Ok. Ah, con razón. Estaba, estaba esperando este cuarto por tres días. Sí. Sí, este cuarto es bien difícil. Esto está full. Sí. Ajá. Está full. Por tres días estaba. Ajá. Por eso estaba en otra, en otra área. Ajá. Sí, sí, sí. Esperando. Sí. Ajá. Pero el doctor quería esto, este, 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 este intensivo. Sí. Ajá. Claro. Porque aquí hay, en el otro no te podía operar. Aquí sí. Ajá. Ya, 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 ya. El doctor entró, el doctor que acaba de venir, me dice, ¿y tú quién eres? Yo le digo, me llamo Rosa. Y me dice, ¿relación? Yo le digo, hija. ¿Sabes lo que me dice? Claro que es la hija. Si eres el espejo de tu mamá, dice. Ajá. La misma cara, dice. ¿Ves? Tu culpa. Mi, mi papi siempre me decía, mi papi siempre me decía. Cuando me miraba sin, sin cara, sin make-up, la primera vez nunca me olvido. Me miró, oh, o sea, se sacó los anteojos. Yo conozco esa cara, dice. Eso es lo que dijo el doctor ahorita. Imagínate. Imagínate. Y eso que me recogiste. Y eso que te recogiste. Sí. Y eso que te, te sacaron a los seis meses. No, pues si voy a tener yo un monstruo, le digo. Pero si eras así nomás, dice. Irmita nomás vino. Yo no vi. Pero dice ella que, que, que ella te vio en la urna. Sí, 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 sí. Así Irma se acuerda. Sí. Imagínate. Irma tiene muy buena memoria. Sí. Ajá. Irma tiene muy buena memoria. Ajá. Jackie también. Ajá. Porque Jackie tenía, este, dos años. ¿Cuándo? Jackie. Jackie tenía dos años cuando estaba mi papá. Oh, sí, sí, sí. ¿Y se acuerda? Sí, sí, sí. Y ella se acuerda. Toque y toque la puerta. Mirando por abajo de la puerta. Jajajaja. Qué muchacha está tan jodida. Jajajaja. Le decía, este, grampa, quiero entrar al baño. Y ponen la rendija de la, del baño. Sí. Ahí estaba. Sí. En dos años nomás. Memoria como su mamá. Ya. Ajá. 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 Ajá.